VOLUNTAD POPULAR Dos mujeres que ellos abordaron en un establecimiento comercial en una discoteca de aquí de la ciudad, posteriormente los llevaron a un club y del club ingresaron a un motel en la vía del Villarosario. Según las autoridades, en este motel ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Tachira en Venezuela, las dos mujeres drogaron a sus víctimas con escopolamina. Cuando se enteraron de que se había lanzado la candidatura de Freddy Superlandro, aparecieron aquí en Alemania unos asesores de campaña que vinieron a traerme la información de lo que se está organizando en el comando de campaña de Freddy Superlandro. Hay distintos nombres propuestos, que si comando Penélope, que si comando Pesquefuma, que si comando Petrica Montoya, que si comando El Volta. Yo no sé, el ángelo, yo no sé al final cómo se va a llamar el comando. Lo que sí sé es que, bueno, Freddy Superlandro al candidato, ese es el chiste de la semana.